Hoy nos hemos venido a la ganadería de Nazario Ibáñez para disfrutar de un curso de toreo de la mano de Rubén Pinar. Rubén, el curso de toreo de salón ya lo tienes en marcha. Sí, ya llevamos prácticamente un año con el tema del curso y bueno, está siendo una experiencia muy buena para todos los que se apuntan y también para nosotros. Y para asistir al curso no tienes que ser torero, puedes ser aficionado simplemente. Principalmente está enfocado a los aficionados. Lo que tenemos en mente con el curso no es otra cosa que el aficionado, gracias a este curso, sea mejor aficionado. Conozca más el mundo del toreo. Claro, y cuando vaya a una plaza de toros, pues sepa más el porqué de las cosas que pasa en una plaza de toros. Jorge, ya comenzáis con la época de los festejos taurinos a preparar todo. Sí, la verdad que sí, ya teníamos muchas ganas, ya empezamos ya la época de primavera. ¿Y aquí en la finca cuántos animales hay? Bueno, en total tenemos alrededor de 120 vagas de vientre, pero ello conlleva tener varias camadas de añojo, herales y utreros y habrá en total unas 350 cabezas aproximadamente. Mantén la calma, toro es bueno, hay que intentar disfrutarlo. Y tú como torero, ¿qué consejos le das? Algo así que tú digas, esto es muy importante. Bueno, pues principalmente, ante todo, que estén bien colocados delante de los animales y que sobre todo, que aquello empiece bien, ¿no? Que sepa coger su muleta bien, su capote bien. La técnica. La técnica. Víctor, tú eres amigo de Rubén y además una pieza clave muy importante en este curso de toreo. Bueno, no sé si será una pieza clave, pero sí que es verdad que en todas las actividades que Rubén me propone o en que le tengo que ayudar, pues la verdad que siempre estoy de los primeros. Y además lo bien que lo pasáis aquí, lo que disfrutáis en el campo, con el buen tiempo. Sí, al final se ha hecho una familia, al final hay un núcleo fuerte de 10 alumnos, luego hay otros alumnos que van entrando y saliendo. La afición es muy importante. La afición hay que fomentarla y me alegra mucho de que tengamos niños con 9 años, pues gente ya más avanzada en edad. Raúl, ¿tú eres aficionado a los toros o te gustaría ser torero? Bueno, yo creo que torero ya llegó un poco tarde, pero bueno, es afición desde pequeño. Y vienes a este curso a disfrutar, a pasarlo bien, a conocer un poco más el mundo del toreo y te gusta, ¿verdad? Lo vives. Pues sí, como dice Rubén, hay que vivirlo en torero. Ponerse aquí un poco en su piel también merece mucho la pena. Aquí tenemos el futuro del toreo, los dos queréis ser toreros. Sí, bueno, estamos intentándolo y con la ilusión y el querer y el día a día y la constancia, pues bueno, tenemos esperanza. Trabajando mucho y además con el curso de Rubén, que os viene bien, ¿verdad? Exacto, nos ofrece una oportunidad aquí que en muy pocos sitios la hay, ¿no? Yo la verdad que nunca me iba a esperar que pudiera estar al lado de un profesional como es Rubén. Bueno, señores, si queréis merendar, vamos a entrenar 15 minutos más, ¿eh? Que os gusta mucho la charleta y que os graben y salid guapos en casa. Así que venga, ¡a entrenar! Bueno, Rubén, muchísimas gracias por todo y ahora después de tanto torear, toca coger fuerzas. Sí, claro, merendar un poquito, hablar de toros y las gracias os lo damos a vosotros por venir aquí. Aquí nos quedamos disfrutando. Adiós.